Vigilante, ¿me podría decir a cuánto se alquila esta pequeña casa? Bueno, la verdad no tengo ni la más mínima idea, señora Antonia. Pero no debe ser caro, porque el profesor Xavi parecía que tenía billete, pero no tenía billete. ¿Le averiguo? Sí, por favor, sí. Oye, los últimos inquilinos se han ido volando, todititas sus cosas le han dejado. Ahoritita mismo le averiguo, doñita. Gracias. Por favor, hágame otro favor, ¿sí? Sí, claro, cómo no, dígame. Nunca más en su triste vida vuelva a decirme, doñita. Está bien, está bien, no hay problema, está bien. Ya vuelvo. Ok. Vamos, no hay moros en la costa. Apúrate, para que no nos vean. ¿Quién fue esa amiga que tiene la llave de la casa del profesor Xavi? Ya vuelta, ya, ¿cómo puede ser posible? Es agua, bendito. Se puede. Ya tengo casi todo listo. Dame unos minutos y nos vamos, ¿sí? Mira lo que encontré. No me digas que es lo que estoy pensando. Pues sí, que lo es. Ya habrá tiempo de jugar, Antonia. Ahora vámonos, por favor. Ay, tranquilo. Nadie nos vio llegar. Para los González sigues preso. Ay, qué rico estaba ese pan con jamón serrano por mi madre. Ah, no, yo los he comido mejores. Ah, pero el Maximiliano, ¡ah! A mí me cayó bien, ¿no? Buena gente, ¿no? Tiene su pinta, su caramelo, como que somos semejantes. Es un atorrante. Ah, no, pero bien por la Lorena. No, 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 yo creo que ella lo tiene como su peor es nada. Yo los vi felices. Para el público. No, sí, se nota que Maripaz no lo pasa, ¿eh? ¡Ah, adivinen quién acaba de llegar! No entiendo que le ve mi hijo a la Julia esa. No, ya te enteraste. ¿Qué, tú sabías que Cristóbal había regresado? Pues si yo le abrí la puerta. ¿Te imaginas bajarse del avión por la empleada? Enfermera. A la misma cosa. Bueno, ¿no te alegra que haya vuelto? La verdad, sí. Entonces, ¿por qué reineas? Bueno, porque es mi naturaleza, pues. Entonces, ¿acaso yo te critico porque andas estafando gente? No, 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 yo no estafo a nadie. Yo solamente aprovecho las oportunidades. Ay, sí, claro, sí. ¿Terminaste con la piscina? Sí, 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 ya quedó limpiecita. No tenía nada, hermano. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Que parece que quieren linchar a alguien. ¿No vienen para acá? Anda, anda, amarra a tu familia postiza. No, si quisieran tu cabeza, ahí estarían en la puerta de tu casa, pero están en modo silencioso, como si quisieran sorprender a alguien, ¿no? Modo silencioso de los González, por favor. ¡Ey, guachimán! ¿Qué pasa ahí? Eso. Diego, don Diego. Don Diego, tiene que guardar silencio. Vamos a lograr la emboscada. Tenemos que ser sigilosos, como el otorongo, ya va a ir. Pero, ¿a quién quieren emboscar? A que no adivinan quién ha regresado a las nuevas lomas. El profesor Chavis Sanz. ¿Qué? ¿Y cómo hizo para salir de la cárcel? ¿Y cómo hizo para escaparse? Don Diego, esto que le voy a decir no le va a gustar nada. Pero, se lo voy a decir ya, pero le aseguro que no le va a gustar nada. ¡Se va a molestar! ¡Habla de una vez! ¡Habla! ¡Habla! Ya estoy listo, Antonia. Tengo lo dispensable y mi cremete. Vámonos ya. Tranquilo, amore. No, no. Nadie nos vio llegar. ¿Qué te parece si antes le hacemos una visita a Francesca? No, no, por favor, por favor. Vámonos mientras podamos. Por favor. No, déjame restregarle en su cara mi felicidad. Dame ese gusto y luego te prometo que cumpliré todos tus caprichos en Europa. ¿Sí? Está bien. Quiero que sea rápido, por favor. No te entretengas. Ay, va a ser muy divertido eso. A ver. Espera, espera, espera. No abras. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Hay algo raro acá. ¿No escuchas? No. No digo nada. Precisamente. Un silencio muy sospechoso. Es una bocada. No. Es una bocada. No, 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 no. Ya estás paranoico. La calle está completamente vacía. No, no, no. Vas a ver. Es una bocada. Es una bocada. Es una bocada. Lo sabía. Lo sabía. No. 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 Antonio, por Dios. No te acerques a la ventana. No te acerques a la ventana. No te acerques. Esos son los salvajes. Ahí, quieta. No te muevas. Ahí. Ha llegado al fin del mundo. Al fin del mundo ha llegado. A mí. No te agarras, maldito. Esto esté pasando. Ya ve. Le dije, le dije que no le iba a gustar a nadie. ¿Qué hace mi santa madre con ese gigoló? Y todavía la pregunta. ¿Qué crees que hace Ratatouille? No van a estar tomando té, ¿no? No, no. Calle, se va a durar. Muchachos, por favor, es su madre. Yo lo entiendo, señor Diego. Ese desgraciado también se metió con mi mamá. Por favor, Ratatouille. Por primera vez estamos juntos en algo. Abuelita del Titanic. No te dejes engañar. No es ya. No lo es. Hagamos una tregua y unamos fuerzas contra ese desgraciado. Y que devuelva todo el oro que los conquistadores se han llevado. De vuelta. Sí, claro. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo que nos abra la puerta? La puerta, la puerta, la puerta. Hijo. ¿Qué haces con toda esa gente? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué haces con ese tipejo? ¿Para qué lo sacaste de la cárcel? ¿Para qué crees? No, no, no quiero escuchar eso. Ese tipejo, mamá, te va a estafar. Ay, ¿tú crees que soy una chiquilla para dejarme engañar? Así se habla. No se deje, doñita. ¿Qué te dije? Ah, perdón. Nátate, doñita. Señora Antonia. ¿Qué hacemos hablando con toda esta plebe? Bueno, si me dejas entrar, podemos hablar tú y yo tranquilamente. Bueno. Pero tú solo. Lo prometo. Buena idea, Ratatouille. Deja la puerta abierta y entramos con una turba. Allá. Operación Avalancha. No, 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 no. Vas a golpear a mi mamá. Es un daño colateral. Ya asúme, no más. Por favor, si tu mamá sobrevivió ese histórico hundimiento, sobrado se le quiere esto. Por favor, no digan tonterías. Más bien, hay que cablearlo. Ah, esa es una gran idea. Así podemos escuchar lo que conversan. Ah, ya, ya. Es otra cosa. Ya, eso se atraco. Cableenme. Antonio, ¿qué haces? Voy a dejar entrar a Diego. No, no habrá, que es un truco. Si no, los González se van a meter. Mi hijo me dio su palabra. ¿La palabra de quién? De Diego, por favor. Mira, yo le creo. Y si tú dudas, pues te puedes ocultar en tu habitación. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Que no es porque tenga miedo. Miedo no tengo. Bueno, me voy a ocultar por precaución. ¿Sí? Por supuesto. ¿Ya estás, hijo? Estoy listo, mamá. Ya, rápido, rápido, entra. Rápido, y cierra la puerta. ¿Te volviste loca, mamá? ¿Dónde está ese estafador? Y más respeto con tu madre. Xavi está en su habitación. Te dejé entrar para hablar entre tú y yo. Bueno, está bien, hablemos. ¿Por qué estamos usando una lata en un teléfono, eh? Somos los González. Ah, nos gusta implicarnos la vida, pey. Tú sabes. ¿Qué haces con ese vividor, mamá? ¿Para qué lo sacaste? Debiste dejar que se pudra en la cárcel. Es lindo. Y lo quiero para mí. Ay, no tengo por qué escuchar esto. Si mi papá estuviera vivo, se volvería a morir. Ay, por favor. Tu papá nunca me dio el trato que merecía. Y se llevó mis mejores años. Así que ahora tengo derecho a disfrutar de su herencia para estar bien. ¿Pero por qué justo con ese tipejo? Bueno, sobre todo para molestar a Francesca. Sí, pero tú con tus aliados, González, han complicado todo al sitiar esta casa. Bueno, yo les digo que se vayan, pero si tú prometes dejar ese gigoló. Ni lo sueñes. ¡Te vas a sacar un montón de plata, mamá! Ay, ¿qué me importa la plata? ¿Para qué la quiero guardar? Más bien, tú no te quejes con todo ese tesoro que te dejé en la piscina. ¿Cuál tesoro? ¿En la piscina dices? Justo me acabo de acordar que tengo que ir a limpiar la parrilla. Permiso, me cuenta cómo termina todo, ¿ya? Ay, no te hagas, hijo. Es una joya valiosísima. Te juro que no sé de qué joya me hablas. ¿Y qué tiene que ver la piscina? Pero cómo, antes de irme, quería dejarte algo de dinero, pero como sé que eres muy orgulloso, se me ocurrió dejarte mi joya más valiosa, el corazón del mar. Y no tuviste mejor idea que tirarlo al fondo de la piscina. Pero tú siempre sales a nadar a las 7 de la mañana. ¡Cuando tenía 10 años! Ay, no. No me digas que dejaste mi valiosísimo diamante en el agua. Ala, Pitrimitri. Hay un tesoro en el fondo de la piscina. Ya se lo deben haber llevado. Ay, no, ese tesoro es mío. El que le encuentre se lo queda. De pronto me han entrado ganas de un rico chapuzón. Permiso. ¡Permiso! 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 Y no, ese tesoro es el deepño de la piscina. ¡Permiso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El mío! ¡El mío! ¡Félix! ¿Qué está pasando? ¡Teresita! ¡Hay un tesoro en la piscina! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Mira lo que hiciste, mamá! ¿Cómo se enteraron? Estás cableado. Me tendiste una trampa. No, no hay tiempo para explicaciones. ¡Hoy por tu collar! ¡Mira! 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 ¡Dios mío! ¿Pero qué les pasó? ¿Se han vuelto locos? ¡Nos sacamos labores, papá! ¿Por qué vaciaste la piscina? Ahí estaba verde. ¡Ven que botarla! ¡La joya se fue al desagüe! ¿Qué has hecho, insensato? ¿Cuál joya? ¡Ahí no había nada! ¿Estás seguro que no había nada? Un diamante carísimo con forma de corazón. ¿A qué idiota se le puede ocurrir guardar un diamante al fondo de la piscina? ¡A mí! ¡Mamá, mira lo que has hecho! ¡No hubieras avisado! ¿Y tú habrías aceptado ese collar? ¡Ah, por supuesto que no! Ese era el plan, pues. Que lo encontraras de casualidad cuando salías a nadar tempranito. Y yo nadaba cuando tenía 10 años. ¡Ay, Dios mío! Bueno, permiso. Yo voy a limpiar la parrilla. ¡Muchachos! ¿Qué haces? ¿Es que aquí la señora Antonia se fue? ¡Vamos al hall profesor Chávez descubierto! ¡Vamos a golpearnos! ¡Vamos a sacarle labores! ¡Vamos a sacarle labores! ¡Vamos a sacarle labores! ¡Vamos a sacarle labores!